Acá me va a pedir permisos administrativos, yo le voy a poner la contraseña del administrador y le voy a poner que sí, ¿no? Esta parte va a empezar la instalación y voy a cortar el video porque se va a demorar toda la instalación, perdón, bueno eso lo hace de forma automática, ¿no? Y ahora nos vamos a esta parte, le ponemos finish Nos va a abrir una ventana del explorador, lo único que hacemos es cerrarlo Y, importante, vamos a copiar la carpeta crack Tienes que copiarlo si o si es de forma obligatoria y te vas a la carpeta donde lo instalaste, ¿no? Como podrán ver, yo instalé en el disco C archivos de programa Y te abres la carpeta de TechSmith, ¿no? En Camtasia Studio 8 Y acá le vas a poner en pegar Te va a pedir si necesitas proporcionar, necesitas administrar, le vas a copiar esta carpeta Le pones que continuar y te va a pedir contraseña del administrador Si estás en una cuenta de administrador, puedes entrar con tu cuenta de administrador, ¿no? Y te va a pedir contraseña Le pongo que sí Y me va a copiar la carpeta crack Lo único que hago, también ejecutarlo como administrador desde el mismo instante que apareció la pantallita negra, algunos se le demora mucho y algunos no tanto ya va a estar craqueado tu Camtasia Studio, ahora lo que queda hacer es simplemente disfrutar el Camtasia Studio full craqueado con todas sus funcionalidades a full siempre que te va a pedir que me apuntara al administrador si estas en una cuenta estándar y aquí me va a empezar a abrir el Camtasia Studio full al principio de la instalación el Camtasia siempre se demora un poquito así que vamos a esperar ahí esta, este es el nuevo logo del Camtasia el Camtasia es muy bonito que el anterior, más elegante esperamos atacar el Camtasia esto va a demorar un poquito, así que esperamos no seamos impacientes lo mismo va a ocurrir en tu computadora, salvo que tengas una computadora, una super computadora y te abra el token no seamos impacientes acá ya me inicio y acá me dice no se que hackeado me pide conectarme a internet no se para que supuestamente si es posible pongan bloqueenlo con su firewall y listo eso sería todo en la instalación del Camtasia Studio como pueden ver esta muy bonito también bien chido ha mejorado mucho bueno no ha mejorado tanto en su aspecto visual lo veo lo mismo en un próximo tutorial les vengo trayendo a como utilizarlo todas sus funciones ¿no? todita sus funciones y acá les vengo trayendo y acá les vengo trayendo la versión full ¿no? totalmente crackeada full ¿no? eso sería todo por hoy Crackets hasta la próxima ¿eh? suscríbete y dejar tus comentarios puntual comparte para que más Crackets se enteren de la nueva versión del Camtasia Studio 8 ¿no? hasta la próxima ¿no? hasta la próxima hicieron las dificulturas no nasty 4000 s after questionable la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Silencio, ¿habéis oído algo? ¡Tomad posiciones defensivas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo matan al superviviente! ¡Cumplirme! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la posición! ¡Voy a atacar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo acabaré contigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Retirada al helicóptero! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a levantar! ¡Contacto visual! ¡Suscríbete! 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 Volveremos a vernos Tú activaste la señal de emergencia, ¿verdad? Sí ¿Quién eres? Un amigo, salgamos de aquí Sígueme, conozco el camino Sígueme, conozco el camino Gracias, y ahora, adiós Espera, estás en peligro Estoy aquí para ayudarte ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Natalia Simonova Ingeniera informática Del satélite GoldenEye Quietos Están detenidos Gracias Podría haberlo hecho yo misma ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gracias.